Estoy super feliz de verte de nuevo Hola, yo soy Ani, bienvenidos en un nuevo video para mi canal Estamos en Atomi con chisme fresquísimo Empieza ahora mismo dejando tu like Al mismo tiempo suscríbete si aún no lo has hecho Me ayudarías bastante y te traigo más chismecitos regalos Estamos aquí entonces En el centro de la opción de mascotas En donde está la máquina que reparte huevos O que da huevitos, sí Y el huevo de sudeste asiático va a desaparecer En menos de 24 horas Así que es tu oportunidad de obtener estos huevos Antes de que desaparezcan Y se van a volver huevos limitados Al igual que las mascotas de este huevo ¿Cuáles son las mascotas de este huevo? Podemos verlo en nuestro diario Ya me faltan un montón Bueno, creo que tengo apenas un par de horas Para poder obtenerlos Son 2, 4, 6 mascotas Que tengo que obtener antes de que desaparezcan ¿Qué les parece si compramos algunos huevos? Y también vemos las nuevas mascotas Del huevo que viene el día de mañana El huevo peligroso ¿Qué trae dentro este huevo peligroso? Huevo tóxico Es un huevo de peligro Oye, cuidado Ok, tengo aquí 13 huevos Si busco sudeste seguro me aparecen Que voy a abrir ahora mismo Esperando que me salga alguna de las mascotas Que no tengo Me faltan 6 Así que desearme suerte Porque es mi última oportunidad para obtenerlos Así que yo los voy a abrir así Porque no tengo tiempo para cuidarlos Ajá, entonces voy a desperdiciar robuxitos para esto Ay, me salió un dragón de cómodo No sé si lo tenía Vamos a inspeccionar el diario Rareza obtenido Bajamos más o menos 2, 4 ¡No lo tenía! ¡Qué oportuno! Entonces ahora solo me faltan 5 Así que desearme suerte que voy a abrir más ahora mismo Por favor, por favor, por favor, por favor Que me salga otro Yo creo que este ya lo tenía, ¿no? Voy a ver el diario por última vez Para tratar de memorizar Los que me hacen falta Aquí está Me falta El manturón Macaco Gecko Tapir Y tal legal o maleo Yo creo que tenía este pero lo regalé ¿Tengo suerte o qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué bonito! Es un legendario Pero ya lo tenía Y tengo 5 de estos Bueno, da igual Si tú quieres obtener estas mascotas Puedes comentar tus erroros Yo voy a estar regalando muchos de estos Que ya tengo repes Y recuerda que se van a ir mañana Hasta que me salgan los que me hacen falta ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Este ya lo tenía A ver, ¿qué me sale? ¿Qué es eso? ¡Es un manturón! Me faltan solo 4, por favor Y solo tengo 8 huevos A ver, ¿qué me falta? Tal legal o no sé qué ¡Ay, me salió el tal legal o no! Parezco adivina Sé qué mascota me va a salir Cada vez menos Yo creo que los voy a obtener todos ahora mismo ¡No, este ya lo tengo! A ver, a ver, por favor Que me salgan los últimos 3 que me hacen falta O 2, no sé cuánto me faltan No puedo ver aún el diario Hasta terminar de abrir todos los huevos ¿Qué es eso? ¡Rápido, ábrete! Me gustaría que se abriera más rápido ¿Qué es eso? ¡Sí, ya lo tenía! Un tercero ¡Uy, ya se hizo de noche! Ya me estoy quedando sin huevos Recuerda que puedes ganar huevos del sudeste asiático gratis Comentar en tu usuario de Roblox ¿Qué es eso? Un dragón de Komodo No sé si ya lo tenía ¡Solo me quedan 3! Creo que me van a hacer falta algunos Bueno, no importa Los demás se los voy a regalar a ustedes No es que me urge ahora mismo Obtener los que no tengo ¡Ay, qué bonito pajarito! Pero este ya lo tenía ¡2 huevos! Y si quiero obtener los demás Pues los voy a tener que conseguir en 3 No pasa nada Porque estos van a desaparecer ¡Uy, me sale este! Bueno, el último huevo Con suerte es que me hacen falta Y si no, pues no pasa nada La vida sigue Y yo sin los huevos estos Pero ni modo Mañana vienen nuevos Espero obtenerlos todos ¡Ay, no! Este no lo tenía Sí No, ya lo tenía Bien Hora de abrir nuestro diario Y ver cuánto nos hacen falta Llorar Y sufrir Porque no queda de otra En términos de soportar No soporté Bien Tiene que ser Huevo de sudeste asiático Y me hicieron falta 3 El macaco El gecko Y el tapir Bueno, al menos tengo legendarios Tengo uno en versión neón Y tengo este Los legendarios Creo que son este Y no me acuerdo cuál más Pero, pues eso Así que tocó sufrir Ni modo Mañana vienen entonces Los nuevos huevos malignos Vamos a ver Cuáles son las nuevas mascotas Porque yo no las he visto Vamos a reaccionar a ellas Ahora mismo Aquí estamos en el canal oficial Del Team Adomi Pasa a dejar el like Y suscribirse a su canal Para ver más noticias Voy a darle play Para ver los nuevos huevos Y dice Bueno, más bien se acerca Y se desaparecen los huevos Del sudeste asiático Los quemaron todos Y vienen estos huevos Con una especie De zona volcánica Muy rocosa y rara Huevo peligroso En Adomi Este es el diseño del huevo Y se ve bastante bonito Aunque me da un poco De curiosidad Porque se ve todo raro Un zancudo Un mosquito Ok El mosquito Prefiere morder Personas antes Que otros Ok Eso está Eso está mal De verdad que si Son peligrosos Los mosquitos Hay un gatito Que bonito Yo quiero este Mi mascota favorita De los huevos peligrosos Es este Liger Está bonito O sea No parece peligroso Una piraña Mira los dientes De la piraña Una piraña común Que bonito se ve Esto es un pez Bastante raro Que se encuentra En las profundidades Del océano Esto no se ve Nada peligroso Está bonito Esta es una rana Y seguramente Ha de ser de esas ranas Que si las toca Son como venenosas Y en efecto Dice que es una rana venenosa Este es como un hipopótamo Que bonito Y está todo chiquito Los hipopótamos Generalmente son gigantes Este es un pez globo Y en algunas partes De Japón Se comen Y dicen Los rumores Que hay personas Que han muerto Comiendo pez globo Este también está bonito Y es ultra raro Oye cuantas mascotas Son un dinosaurio Que Un espinosaurio Hasta dinosaurios Vienen en el huevo Peligroso Mira que bonito Este será legendario Un búho Oso Un búho Eso nunca se había visto Si creo que no Pero está bien raro Está bonito Y es legendario En efecto Supongo que vamos a tener Alguna mascota de Robux Porque como es costumbre El team a Domi Siempre lo hacen de esa forma Y si no Pues no pasa nada Todo bien ¿Cuantas mascotas Son en total entonces? Son 12 nuevas mascotas En el huevo peligroso Que vamos a poder obtener A partir de mañana Así que recuerda Venir a obtener Tus huevos Del sudeste acético Antes de que se vayan Porque mañana Ya tendremos nuevos huevos Con diferentes rarezas Mi favorito Ya les dije Que era el gatito Bueno no es un gato Y es bien curioso Porque de hecho Estos animales Se dice que solo existen 20 en el mundo Por su rareza Porque estos son hijos De una tigresa Y de un león Y esto es muy extraño Por lo tanto Se forma un ligre Y está muy bonito Es mi favorito Pero también me gusta Mucho el pez globo Y en su cuenta De twitter Hace unos momentos Publicaron este video Divertido Donde aparece el pez globo Como inflando Y después desapareciendo Me gusta mucho Les dije antes El pez globo Por este efecto Espero realmente El pez globito Tenga este efecto De desinflarse Porque está bien divertido Así que Mañana mismo Nuevos huevos Peligrosos En Adobe Así que Comenta cuál es Tu mascota favorita Del nuevo huevo Peligroso Ahora mismo Y mañana Pues voy a estar Regalando De este nuevo huevo Así que te espero En un live stream En TikTok Para poder obtener El nuevo huevo Peligroso Entre otras cositas Si te ha gustado Mucho la información De este video Deja tu bonito like Suscríbete a mi canal Es creatriz A la hora Usa mi código Adeligan Roblox Hasta la próxima Bye